¡Muy buenas gente! Soy Atrex de nuevo aquí en GTA y os traigo una nueva guía de desafíos de Call of Duty Black Ops 3. El desafío de hoy es uno de los necesarios para conseguir la maestría de devolver disparos y que nos den ese maravilloso título del gato volador. Estoy hablando nada más y nada menos que del desafío rechazo de zona. Este junto al desafío de apagón son los más complicados de la sección y el de apagón lo veremos la semana que viene en profundidad si es que lo votáis con ganas al final de este vídeo. Así pues, preparaos porque este desafío de rechazo de zona se ha vuelto más complicado parche tras parche, quedándonos actualmente con muy pocas opciones. ¡Comencemos! El desafío bajo el nombre rechazo de zona esconde tras de sí un objetivo a priori simple, destruir el transporte que despliega los RAPS precisamente antes de que los despliegue. Ya empezamos con las descripciones poco precisas, como en el caso del desafío de bombardeado, que por cierto, si no lo habéis visto, tenéis en la descripción. El caso es que para que el desafío nos cuente, tenemos que destruir dicho avión antes de que el avión empiece a desplegar los RAPS y no antes de desplegarlos, ya que eso puede llevar a confundirnos y pensar que se puede conseguir antes de que se despliegue el último, cuando no es así. Esta es una tarea ardua ya de por sí, no solo porque el avión tarda relativamente poco en llegar al mapa tras oír el anuncio de que el enemigo ha conseguido los RAPS, sino porque además, tras varias actualizaciones, este avión es más resistente que nunca. Para empezar, necesitamos saber los tiempos que disponemos para destruir dicho avión. En primer lugar, el tiempo de llegada, es decir, el tiempo que tarda el avión desde que aparece en el mapa hasta que despliega el primer dron. Este tiempo varía dependiendo del mapa y de la localización del enemigo. Sí, lo habéis oído bien. Depende también de la localización del enemigo, ya que el punto del mapa en el que esté el enemigo en el momento de activar la racha de RAPS, será el punto donde el avión desplegará la primera tanda de estos drones. Esto quiere decir que si los activa en medio del mapa, tendremos uno o dos segundos más para destruir el avión. Y también, como he dicho hace unos segundos, el tiempo de llegada varía con el mapa, siendo lo mismo que tarda unos 10 segundos y lo máximo aproximadamente 16 segundos. Pero no todo es color de rosa. Este tiempo no se corresponde con el tiempo real que tenemos para destruir el avión, ya que desde la actualización 1.04, el avión tiene unos segundos de protección absoluta contra fuego enemigo, justo cuando entra en el mapa. En esos segundos dispararle es absolutamente inútil, por lo que el tiempo real para destruir el avión puede ser 2 segundos menos. Bien, ahora ya sabemos que tenemos poco tiempo, pero ¿cuánto tardamos en destruirlo? Y lo más importante, ¿con qué es mejor destruirlo para que nos dé tiempo? Antes de explicar nada, quería recordaros que es vital que usemos la ventaja ingeniero en nuestra clase, para poder visualizar por dónde llega el avión y poder verlo a través de paredes marcados de color rojo. Sin esta ventaja será mucho más difícil saber por dónde está entrando el avión y por tanto será más difícil destruirlo a tiempo. Existen 3 maneras actualmente para destruir este transporte de raps dentro del tiempo que tenemos disponible. La primera es la manera sencilla, básica y menos apropiada para conseguir este desafío. Usar un arma. Esta manera es bastante complicada porque hace falta que alguien más que tú esté disparando a ese avión de raps, porque si no es imposible destruirlo con cualquier arma antes de que empiece a desplegar el primer raps. El segundo método es usar armas especialistas. Seguramente todos ya os lo imagináis, pero las armas especialistas son las más potentes del juego, tanto en daño como en penetración de la bala. Y esto significa destruir un avión de raps en un suspiro, por lo que es la mejor opción que vais a oír de mis labios. Hay 4 armas especialistas capaces de destruir el transporte de raps. El halcón, más conocido como el arco. Es el arma que menos recomiendo. Cuesta mucho apuntar con precisión porque tenemos que contar con la caída de la flecha, con la distancia, y además necesitaremos dar 6 flechazos de los 8 que tenemos para destruir el transporte, lo cual deja poco pie al error. El aniquilador es una muy buena opción, ya que tenemos 6 disparos y tan solo requiere 4 disparos para destruirlo, así que con no tener precisión de abuelita con artrosis lo conseguiremos fácilmente. Y finalmente, la mejor opción, la tempestad. Este armaka es capaz de destruir el avión en 4 disparos de los 8 que tenemos, y su capacidad de disparar en ráfagas rápidas nos da una velocidad sublime para destruir este avión. El problema de este método es que tenemos que dejar sin usar el arma especialista durante toda la partida a la espera de que el enemigo lance los raps, lo cual es bastante engorroso. Pero sin duda es la opción más fácil y viable para todos, seáis buenos o no tan buenos jugando. Pero, ¿y qué pasa con la guadaña? Sí, antes era la mejor opción para completar este desafío, pero después de varias actualizaciones tan solo tenemos 120 balas de guadaña, en lugar de las 160 que teníamos antes, y la salud del avión es mucho mayor que antes también. En resumen, tendréis que acertar 150 de las 160 balas para conseguir destruirlo, así que tenéis que estar muy atentos y tener mucha puntería. Y el último método para destruir este avión es... Usar rachas de puntos. Existen tres rachas que pueden conseguir esto. El dardo, por una parte, que consigue destruir este avión en tan solo dos de los tres disparos que podemos disparar. Es la opción menos interesante, ya que tenemos que ser muy rápidos lanzándolo, para que le dé tiempo a acercarse al avión de despliegue de raps. También hace falta mucha suerte y, sinceramente, no lo recomiendo. También tenemos el núcleo de energía, que destruye el avión instantáneamente, y sería la mejor opción si no fuera porque necesitamos 1200 puntos de racha para conseguirlo, y no todo el mundo puede conseguirlo tan fácilmente. Y finalmente, la mejor opción si usamos rachas de puntos es... El misil Hellstorm. Es rápido, visualizas perfectamente el avión marcado con un rombo rojo, y no es una racha difícil de conseguir, así que podemos guardarla toda la partida para cuando el enemigo consiga dos raps. Como ya digo, la mejor opción entre todas en los tres métodos que he expuesto es usar el arma especialista de tempestad. Es rápida y bastante sencilla de usar. Si no, el misil Hellstorm es súper eficaz también. Vale, ya sé cómo destruirlo a tiempo, pero... ¿cómo consigo entrar en una partida donde los lancen más a menudo? Aquí hay dos formas de conseguir que los enemigos lancen raps más fácilmente. La primera es jugar en modos de juego donde den muchos puntos extra. Este es el caso de Dominio, sin duda, donde solo tomando banderas puedes sacarte rachas muy altas de forma muy sencilla. En duelo por equipos se suelen ver también, incluso en Demolición, pero creo que tendréis más opciones en Dominio. Y tranquilos, porque esta forma no requiere que hagáis nada especial. Eso sí, si ves a un enemigo sacar un HATR, es una señal bastante probable de que vaya a conseguir raps pronto, así que no mates demasiado durante un minuto para ver si se los saca. La otra manera es irnos a contra todos, conseguir paquetes de ayuda y rezar para que nos toquen los raps en uno de esos paquetes, y entonces dejarlo solito hasta que algún ladróncelo te lo robe y lance los raps. Esta manera es un poco coñazo, pero al menos puedes hacer algo para conseguir que el enemigo lance los raps en lugar de jugar y jugar hasta que los consigan ellos solitos. Con estas tácticas ya solo queda que os pongáis manos a la obra y pongáis a prueba los consejos que os ha dado en este vídeo. Tened paciencia y jugad mucho, y el desafío lo completaréis sin problemas. Esto es todo por hoy, si queréis que hagan guía de algún desafío en particular, dejadlo en los comentarios y votad la encuesta que se dará ahora mismo en la parte superior derecha del vídeo para saber qué desafío os gustaría más en el siguiente episodio. Esta ha sido la guía de desafío de negación de área en Black Ops 3, espero que os haya gustado y nos vemos con más guías próximamente aquí en GTE. ¡Chao! ¡Gracias!